Buen día mis queridos amigos, una semana más se ha iniciado hoy lunes 17 de mayo, el movimiento astral es el siguiente, a las 3 y 54 pude apreciar en la bóveda celeste a Júpiter entrando en la casa de Libra y esto significa energía, sin embargo el planeta regente hoy es la luna, que nos motiva la reflexión, no se traicionen, no se encañen, la mente y el cuerpo deben de ligarse para la acción, solo así podemos lograr solucionar las dificultades y los problemas porque todo lo que deseen es posible, es muy probable que la gran mayoría de los hijos de la rueda astrológica por la influencia de Urano y por esa ausencia de Venus estén pasando por una etapa muy complicada en el área del amor, cuando alguien se separa de una persona o cuando alguien les hace daño puede ser realmente difícil volver a encaminar la vida sentimentalmente, pero cuando hay fe, cualquier problema se puede solucionar, si no lo logran solos, háganme una llamada oye en el amor, los nativos más favorecidos serán los del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis veamos cuál es ese mensaje de los astros para cada signo, Aries El tránsito de la luna me permite a mí hacerle una sugerencia a estos nativos que deben de preocuparse un poco más por la salud, aprovechando pues que las finanzas están mejorando en el amor, muchos se pudieran dar cuenta que los lazos afectivos con la pareja los han venido descuidando y aunque la pareja no les ha reclamado, muy pronto hablarán de su indiferencia en lo referente a los solteros, jugar con más de dos opciones se llama infidelidad y así no conseguirán nada estable Tauro, por esa posición de Mercurio yo detecto que hoy algunos de estos nativos posiblemente les ofrezcan una nueva oportunidad laboral o hacer una pequeña sociedad comercial si es un trabajo nuevo, no renuncien al actual hasta no estar seguros si se trata de una sociedad deben de evitar hacer negocios con nativos que pertenezcan al elemento aire Géminis le bravo acuario, la parte sentimental en algunos se pudiera ver algo oscuro los cambios en algunas parejas llevan a sospechas, háganme una llamada Géminis, un tropezón en materia económica como consecuencia de la invasión de energías negativas hoy pudiera alterarlos y llevarlos a perder ese control sin embargo, Marte les pudiera ayudar a sobreponerse y a buscar esos nuevos ingresos un comentario también mal intencionado contra la pareja pudiera llevarlos a desconfiar y a utilizar la violencia mucho cuidado, porque la corte pudiera intervenir y la pasarían muy mal investiguen primero y piensen en los hijos Cáncer Hay muchas posibilidades en algunos casos de una ligera recuperación económica y es a través de una ganancia ocasional así que piensen bien en lo que vayan a invertir porque si toman una decisión apresurada pudieran perder tu dinero al estar regidos por la luna el amor se vería beneficiado siempre y cuando esa chácara del amor no vaya a estar averiada si se encuentra bloqueada los disgustos estarían a la orden del día algunos a nivel de la salud pudieran presentar problemas de tipo sexual León, Urano avanza hacia la casa de Mercurio y esto pudiera ser contraproducente para algunos de estos nativos que están regidos por el sol el día pudiera ser complicado en la parte laboral y económica y no les conviene recurrir a préstamos porque las angustias pasarían muy pronto a nivel de la salud las crisis pudieran ser a nivel de origen nervioso y es por la forma como se está presentando la situación para el amor la noche se presentará relativa y solo pudieran salir bien librados por el influjo de la luna Virgo en el aspecto laboral hoy podría ser un buen día para que algunos nativos pudieran iniciarse en un nuevo negocio el proyecto puede llevarlo a cabo con una persona que sea de su entera confianza por estar regidos por Mercurio pues la energía para el amor será muy grande ahí es cuando deben de aprovechar todos aquellos que estén en conflicto con sus parejas traten de ser los más generosos y teniendo en cuenta que sea posible a nivel de la salud un problema serio traten de evitar los excesos de la sal y el azúcar Libra los astros especialmente Marte y el sol favorecerán laboral y económicamente a la mayoría de estos nativos que están rígidos por Venus así que pudieran recibir un aumento en el salario o un dinero que tenían casi perdido en la parte afectiva hoy comienzan a sonreír plenamente porque el amor con la pareja lo pudieran disfrutar y llegarían momentos muy bellos y mágicos con el ser amado a nivel de la salud en algunos casos podrían darse una infección urinaria así que tengan cuidado Scorpio económicamente la mayoría de estos nativos que están regidos por Marte y por Plutón van bien pero aún así deben de seguir manejando la austeridad en los gastos en el amor algunos casados siguen en pie de guerra mientras que los solteros por alguna decepción en el pasado siguen reacios a tener pareja lo que ignoran es que hoy la luna pudiera presentarles una excelente opción que los impactará y los llevará a echar a la suerte esa decisión de estar solos Sagitario el aspecto laboral para algunos hijos de Júpiter se verá beneficiado y eso es gracias a esa energía de Plutón en otros casos algunos recibirán ofertas para integrarse a un pequeño negocio como socio en este caso lo que les sugieren los astros es que analicen bien la propuesta el tema de la inversión y posibles riesgos hay que tener cuidado para el amor en la mayoría de los casos el día pudiera ser complicado pero les pudiera quedar esa experiencia para no volver a cometer los mismos errores así se aprende Capricornio algunos de estos nativos regidos por Saturno encontrarán en el trabajo un ambiente pesado por intrigas por comentarios en su contra y hasta por amenazas de despido si están debidamente protegidos no se preocupen por nada simplemente cumplan con lo suyo y nada más y si en el amor se dedican a jugar varias cartas pudieran no solo correr el riesgo de ser descubiertos sino de hacer una mala elección no alimenten esperanzas ajenas Acuario algunos hijos de Urano por esa elongación de Neptuno en materia laboral tendrán que enfrentarse hoy a unos gastos imprevistos y no les está quedando otra salida para la crisis financiera así que mantengan la calma porque el problema es leve y será pasajero en el terreno del amor algunos se sentirán inseguros desconfiados de la pareja y queriendo exponer su posición de autoridad ahí en el plano sentimental siempre mi mejor sugerencia es que investiguen primero antes de actuar Pisces Marte ha entrado en la casa de Neptuno que es el regente del signo en la parte laboral el buen desempeño en la empresa donde trabajan pudiera llevarlos a recibir un reconocimiento un mejor salario o un ascenso en lo económico ahí hay recuperación pero no se pueden extralimitar a gastos a nivel de la salud los dolores de cabeza son de orden psicosomático procuren relajarse y si gustan háganme una llamada en el plano amoroso algunos vivirán un día muy intenso con la pareja mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros iniciando semana yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz la armonía y que reine la felicidad Dios los bendiga y que reine la paz